Hola, soy el Bishop Rudy Gracia y en este momento tenemos a un grupo de solteros que vamos a compartir y a discutir lo que es la soltería y el buscar pareja desde el punto de vista bíblico. Muchas de estas preguntas nos las han formulado a través de las redes sociales o a través de nuestro Bishop Talks, pero hemos abierto esta discusión para que ellos puedan compartir y preguntar cosas referente a lo que es el estar soltero siendo cristiano y en busca de una pareja. Claro que sí Bishop, tenemos una nutrida representación del liderazgo de Segadores de Vida. Ellos son jóvenes solteros y líderes también que tienen muchas inquietudes y que vamos a buscar luz a las inquietudes que tienen cada uno de ellos. ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con... Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Esther. Tengo la primera pregunta y dice ¿cuánto debe durar un noviazgo? Bueno, yo creo que el noviazgo no puede tener un tiempo límite, sino que más bien el noviazgo debe durar lo suficiente para que las personas se lleguen a conocer correctamente. Es muy importante que entendamos esto. No sé si alguna vez ustedes han ido a un país que no es un país óptimo para turismo, pero te divertiste un montón en cinco días. Entonces, la razón por lo cual esto sucede es porque cualquier cosa por cinco días puede ser maravillosa. El tiempo es una de las cosas que más prueba no solamente las cosas en general, sino una relación. Una de las cosas principales que tenemos que entender, escúchenme porque esto es muy importante. Nosotros tenemos un gran problema. Nosotros vamos, y perdonen si alguien malinterpreta la comparación que voy a hacer, pero nosotros vamos a un pez shop y vemos una piscinita con, digamos, unos 10 cachorritos. ¿Verdad? Tú estás buscando un cachorrito y los 10 son de una camada y de repente tú extiendes la mano porque ves uno que está bien lindo y te muerde. Automáticamente tú lógicamente dices a ese muerde. ¿Y por qué? Porque me mordió. No sé si me están entendiendo. Estoy hablando de una mordida agresiva, no una mordida de juego, una mordida agresiva. Lamentablemente nosotros no hacemos eso en la busca de una relación. Nosotros vemos una persona, vamos a poner, ustedes que somos todos cristianos y salimos y vamos a la fiesta de un familiar y resulta que esa persona con la cual llegamos se emborracha y nosotros no decimos, él bebe o ella bebe. No, quizás estaba pasando por un mal momento o se puso contento en el momento. Y lo que hacemos es que racionalizamos algo tan obvio como un fruto o un hecho de la persona. ¿Por qué es necesario que el noviazgo sea extendido lo suficiente? Porque tú tienes que ver a esa persona en diferentes escenarios. Tú tienes que ver a esa persona en un momento en que le fue mal en el trabajo, en un momento en que peleó con su papá. Tú tienes que verlo en el contexto de su familia. Tú tienes que conocerlo en el contexto de su trabajo. En un montón de cosas que en un par de meses no vas a lograr hacer. Tú tienes que ver cómo esa persona se comporta en la iglesia, qué aporta y cómo son sus relaciones. Todo esto lleva tiempo. Y lo peor que podemos hacer es racionalizar lo que obviamente está pasando porque después ahí es donde viene la filosofía super mega hiper errónea de no, pero él puede cambiar. No. El perro que muerde, muerde y se acabó. Esa es su esencia. Y debemos de entender que si el tiempo nos da a notar cualidades que no son, que no riman con nuestra manera de ser, debemos poder decir, esta persona no es para mí. ¿Estamos claros? Muchas gracias, Bishop. Adelante, Anajín, con la próxima pregunta. Hi, Bishop. Tengo una pregunta de parte de la red de S.Y.A. y es si pueden solteras y solteros de edades similares ser solo amigos. Sí y no. Miren, yo lo puedo hacer sincero. El que me niegue a mí que lo que es la tensión sexual de los sexos opuestos es un bruto. Pueden ser amigos hasta cierto punto, pero cuando ya se comienzan a cruzar ciertas líneas, ya ahí no es amistad. ¿Qué quiero decir de ser amigos? Pueden ser amigos de que trabajan en la célula junto y de que conocen amigos en común, de que con el grupo de la iglesia van al cine, pero una vez ya comienza esa amistad a acercarse demasiado. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa. Y una de las cosas que ustedes tienen que tener, ustedes tienen que tener una lista de banderas rojas y una lista de banderas verdes en la persona que ustedes están buscando, porque tú tienes que tener negociables y no negociables. Yo quiero esto, son las banderas verdes, yo no quiero esto, son las banderas rojas. En mi particularidad, como hombre, una de mis banderas rojas siempre fue el que mi pareja no tuviera amigos hombres. ¿Cómo yo voy a tener una esposa que quiere andar jangueando con hombres, yéndose a comer lunch con hombres? ¿Qué es mi amigo, mi amigo? ¿Qué es eso? Yo personalmente no tengo amistades femeninas. Cuando digo amistades, me refiero a algo muy cercano. No sé si me entienden. Entonces, yo creo que sí se puede llegar a ser amigo con las limitaciones, con los límites que demanda una amistad. En el momento en que se cruza una línea, ya no es amistad. Estamos entrando ya en un área donde hay intereses alternos a la amistad, y eso entonces tiene que definirse y obviamente controlarse. Muchas gracias, Bishop. Seguimos con Peter. What's up, guys? How are you? My name is Peter. Una preguntita que tengo es, ¿cómo debe ser el comportamiento de una pareja cristiana dentro de la iglesia? Obviamente nos referimos a una pareja de noviazgo. Yes. Eso es bastante complicado. Ok, cuando decimos dentro de la iglesia, dentro del contexto cristiano o dentro del templo y de los servicios, ¿cuál sería la correcta...? Dentro de las actividades de la iglesia. Ah, ok. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que respetar ciertos lugares. Hay lugares que es apropiado cierto toque físico, ¿verdad? Y hay lugares que no son apropiados para ello. Tú no te comienzas a besar con una pareja en un funeral. Ay, ¿por qué? Yo no amo a mi esposo. Yo no... No, es que es inapropiado hacer ese tipo de cosas en ese contexto. Pues en el templo, en la iglesia, en las actividades cristianas, nosotros tenemos que guardar ciertos recatos. Porque ni ella es la figura principal, ni tú tampoco lo eres. Por ejemplo, es una buena pregunta, Peter, porque a cada rato yo veo, por ejemplo, que yo hago un llamado de altar. Pasa la novia y el novio viene y le tira los brazos por atrás. Y yo quisiera saltar y darle cuatro pecos a los dos. Dividirle en dos, ¿verdad? Dos para ella, dos para él. Porque qué lugar tan inapropiado para tener un contacto físico. Y usualmente esto sucede cuando una de las dos personas es muy insegura y no soporta ni por un instante que esa pareja le quite la atención a ellos y se la ponga a Dios. Y eso es una bandera rojísima. Pero eso sí que es rojo. Porque una persona necesitada e insegura, es una persona que te va a dar candela por la vida entera si te llegas a casar con ellos. Entonces, en el contexto de la presencia de Dios, en el contexto de la iglesia, tenemos que tener recato en cómo nosotros nos comportamos. Incluso, la Biblia habla en Timoteo de que el Señor dejó instrucciones de cómo debe de comportarse en la casa de Dios. O sea, hay una ética dentro de lo que es la casa de Dios o servicios donde Dios es el centro y no la persona que está contigo. Gracias, Bishop. Ashley, es turno de tu pregunta. Bishop, ya que sabemos que estamos en un tiempo donde todo está en las redes sociales, ¿qué tú piensas sobre conocer y tener citas con personas que conociste a través de las redes sociales o de dating apps y esas cosas? Yo creo que no es algo completamente dañino. Es peligroso, pero no es dañino. Yo creo que se debe de conocer la persona, pero rápido tiene que haber un encuentro cara a cara. Positivo. Estás conociendo a la persona por sus valores. Eso es muy positivo. Esa es la base de los matrimonios bíblicos que eran arreglados. Entonces, fíjate lo que pasa en ese tipo de contexto de dating apps que hay muy buenos cristianos. Amo leer la palabra. Amo el ayuno y la oración. Amo también la playa. Amo. ¿Qué pasa? Pum, hay un match porque son todas las cosas que a mí me gustan. ¿Verdad? Entonces, ese es el plus. El minus, ¿verdad? Lo detrimente es que obviamente esa persona puede estar jugando el juego de las redes sociales, que es que el 99.9 de todo es un avatar. Es algo falso. Y la gente tiene que entender esto. 99% de lo que proyecta Instagram o proyecta cualquier cosa es falso. Totalmente falso. Y la prueba está en los filtros y en todo, que es solamente una manifestación de cuán falsas las cosas son. ¿Verdad? Entonces, por eso es, una vez se hace el contacto inicial, entonces rapidito, dos o tres semanas conversando, un par de semanas conversando, vamos a vernos o vamos a tomarnos un café en un sitio. ¿Entienden? Porque lo que pasa es, tú tienes que rápido filtrar, filtrar, perdón, si realmente esa persona es quien él expone que es. Entonces, siempre recuerden esta regla, no crean lo que alguien les diga, crean lo que hace, crean lo que hace, miren lo que hace, porque el árbol se conoce por los frutos. Y si bien es cierto que una persona puede, tú puedes rápido identificar qué hay en su corazón, por lo que dice, también es cierto que engañoso es el corazón. Entonces, nosotros vamos a ver lo que la persona hace y para ver lo que la persona hace, nosotros necesitamos un contacto físico, el conocer a la persona físicamente. Gracias, Bichos. Entonces, sí, son aceptadas las citas por internet. Esther, seguimos contigo, la próxima pregunta. Nos dice esta pregunta, ¿qué consejo tienes para mantener la pureza y honrar a Dios en mi soltería? El consejo es que tienes que poner principios, tienes que poner límites y tienes que comunicarle esos límites a cualquier persona con la cual te estás. Estás relacionando desde el principio, desde el principio, mira, ya vimos que la cosa va a agarrar dirección, entonces mira, tú debes de saber que yo creo esto, esto y esto y esto y yo quiero mantenerme allí. Ahora, fíjate esto, una bandera roja, la bandera más encandescente de color rojo es cuando tú le dices a una persona tus principios y lo que tú deseas y su misión se convierte en violar esas limitaciones. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Por decirle así, mira, yo oro una hora al día y lo único que a mí no me gusta es que alguien me moleste en ese momento. Yo oro de tal hora a tal hora. La persona comienza a textearte. Hay un problema, toda persona que torpedea tus límites es una persona que lo va a hacer por el resto de tu vida. Por lo tanto, si usted va a mantenerse puro, se lo tiene que decir a la persona con la cual se va a envolver desde el principio y esa persona tiene que respetar los principios y los límites que tú tienes para tu relación con Dios. Gracias, Bishop. Adelante, Anaji, con la segunda pregunta. La próxima pregunta es, ¿cómo una mujer intervertida, cómo se supone que voy a conocer a un hombre cuando mientras más años cumplo, hay menos lugares naturales o sitios comunes que visito en los que yo pueda estar para hacerlo? Mira, es muy importante. La Biblia dice que Dios hizo los animales de acuerdo a su propio género, ¿verdad? Y uno de los éxitos que tienen los perros y los gatos, que muchas veces no se divorcian, obviamente hay animales que son parejas de por vida, los gansos, las ballenas, creo. Hay un sinnúmero de animales que they mate for life, ellos están unidos por vida. Uno de los éxitos es que tú nunca ves a un gato de mano con un perro. Entonces, muy inteligentemente los animales buscan su propio género. Por eso es que dice la Biblia, no te unas a yugo desigual. Si usted quiere encontrar su propio género, usted tiene que encontrarlo en el lugar donde ese género se desenvuelve. Por ejemplo, usted es cristiano, el mejor lugar va a ser la iglesia. No necesariamente la iglesia, tu iglesia específica, aunque esta iglesia y la iglesia de la esquina puede provocar que ese cristiano y tú sean yugo desigual. Porque aunque tienen en común el Señor, si ese iglesia es bautriste y usted es pentecostajólico, ustedes van a tener un problema desde el principio. Yo he visto parejas divorciarse por esto. Porque uno cree que las manifestaciones del espíritu son diabólicas y el otro cree que las manifestaciones del espíritu son maravillosas y están los dos como yugos desiguales. ¿Estamos claros? Entonces, consiga el lugar para conocer personas que vayan de acuerdo a su género. ¿Verdad? Ahora lo voy a poner, lo voy a secularizar. Lo que yo acabo de decir lo voy a secularizar. ¿A usted le gusta leer? Conozca a alguien en la librería. ¿A usted le gusta el UFC? Maravilloso moverse en ese círculo de UFC. ¿Le gusta el gimnasio? Obviamente. Estoy secularizando lo que acabo de decir. Porque nosotros como cristianos, como tenemos al Señor de primero, nosotros no queremos conocer a una persona en el gimnasio que no tenga los valores y los principios que nosotros tenemos. ¿Entienden? Ni tenga Dios primero. Pero para secularizarlo simplemente, lo digo así. Porque usted va a encontrar su género en el lugar donde ese género se desenvuelve. Gracias, Bishop. Peter, es tiempo de tu próxima pregunta. Dijiste que era una mujer introvertida. Las personas introvertidas tienen un problemita y es que muchas personas lo que tienen es inseguridades. Es importante que una persona pueda vencer esas inseguridades. ¿Por qué? Porque aún un hombre que es el que persigue y el que busca, fuese capaz de venir y hablar con esa persona, si esa persona es muy insegura, no va a poder fluir con lo que el hombre, con el baile que el hombre le está proponiendo. Entonces, es muy importante que nosotros seamos sanos para poder tener relaciones sanas. Disculpe. ¿Qué pasaría? Disculpa, Peter. ¿Qué pasaría si esta persona introvertida, verdad, es una de ese tipo de personas que le gusta pasar más tiempo en casa, cuidándose o viendo películas, verdad, más que estar afuera en la calle? ¿Y a la otra persona, sí? ¿O te refiere...? Puede balancear. Ah, bueno. Ok, ya comprendí lo que me estabas diciendo, porque pensé que estabas yéndote por el lado de que si hay una persona más extrovertida y una más introvertida, eso hay que tenerle cuidado porque puede ser un yugo desigual también. Pero lo que tú estás diciendo más bien y que si a esa persona le gusta estar más en casa, ¿cómo conoce a una persona? Bueno, el que tiene sed, busca el agua. Hoy es diferente. Hoy es diferente porque si tienes hambre, Uber te lo trae a la casa. ¿Verdad? Pues, exacto, Uber Eats. Y esto no es un anuncio pagado de Uber Eats. Pero el punto que estoy haciendo es, una de las primeras cosas que tiene que hacer una persona soltera es ser intencional en encontrar una pareja. En otras palabras, tenemos un tabú, ¿verdad? Y el tabú cristiano es que Dios te lo va a llevar a la casa. A lo mejor es el tipo de Uber, está bien. Pero eso no es una garantía. Nosotros tenemos que tener prácticas saludables para poder encontrar una pareja saludablemente. Entonces, sí, absolutamente puede que suceda un milagro y la persona llegue, se equivocó de dirección, está haciendo un delivery de flores y te da la flore a ti. Maravillosa historia, maravilloso testimonio. Pero usualmente usted tiene que salir de su contexto para que pueda encontrar una persona, ¿verdad? Porque en tu casa no hay hombre. Nada más estás tú. Y usted lo que quiere es un hombre. Entonces, hay que salir de allá. Hay que salir de ahí. Gracias. Peter. Mi pregunta, Bishop, es, ¿cómo puedo discernir si Dios tiene un plan o un propósito específico para mí en esa temporada de soltería o de soltero? Bueno, es muy importante. Dios tiene un mega, super, hyper plan específico en este momento. Si tú no tienes dirección, ¿cómo puede una pareja tuya ser tu ayuda idónea? ¿Ayuda a qué? Si tú no tienes un plan de vida, si tú no tienes un objetivo, ¿en qué te va a ayudar tu pareja? Si es importantísimo que nosotros logremos desarrollar un plan de vida, y no estoy necesariamente hablando, yo quiero ser un rapero multimillonario, que son como un tipo de plan de vida provocado por la egolatría tan permanente de las redes sociales. Pero tú tienes que tener un plan de vida. Cuando la persona, especialmente el hombre, usted tiene que tener un marco. ¿Por qué? Porque la persona que venga a tu vida tiene que entrar en tu marco. Usted no entra en el marco de la mujer. La mujer entra en su marco. Así fue el diseño original, que anuncié que voy a escribir un libro diseño original. Y le estamos esperando. Sí. No lo esperes, que tú crees que me va a ayudar. Pero mira esto. En el diseño original, no se sabe exactamente cuánto tiempo pasó antes de que llegara Eva. Lo que sí sucedió es que hubo suficiente tiempo para que Adán tuviera un marco que Eva absorbió. Adán tenía relación con Dios. Adán tenía planes. Adán tenía asignación. Adán tenía trabajo. Adán tenía propiedades. Cualquiera que fuera el marco que tú puedes preparar. Adán tenía muy claro cuál era la dirección que él tenía. Y cuando Eva llega, Eva entra en el marco de Adán. ¿Entienden? Entonces, les voy a confiar algo. ¿Verdad? Eso es lo que hace que a medida que el hombre vaya avanzando en edad, corre el peligro de no encontrar mujeres que quieran entrar en tu marco porque ellas tienen su propio marco. Y el ego de muchas mujeres es, yo tengo lo mío. ¿Entienden? Pero en situaciones normales, tú tienes que tener una dirección porque hay dos cosas que caracterizan a un líder y el hombre es el líder de una relación. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O hay alguna feminista aquí? Imagínate que Dani diga, yo. Dos cosas caracterizan a un líder. Número uno, saber hacia dónde vas. Y número dos, tener a alguien siguiéndote. Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo nos van a seguir? Entonces, sí tenemos que definir muchas cosas antes del matrimonio para que esa persona pueda ser nuestra ayuda en eso que creemos que es nuestra asignación eterna. Por lo tanto, para contestar tu pregunta, ahora es más importante que nunca que tú trabajes en un plan específico que Dios te dé. Gracias, Bishop. Adelante, Ashley, con tu próxima pregunta. Bishop, ya sabemos que Pablo decidió mantenerse soltero. Y queremos saber cómo podemos discernir si Dios lo está llamando a permanecer soltero o a casarnos. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que es pastor de jóvenes, un pastor de jóvenes muy conocido en todos los Estados Unidos. Se llama Greg. Es americano, no creo que esté viendo este programa. Pero Greg iniciaba todas sus predicaciones con, lo primero que tengo que anunciar es que yo soy eunuco. Y todo el mundo se miraba porque eso era tan raro. Eunuco es una persona que no se va a casar, ¿verdad? Yo soy eunuco. Y después decía, pero estoy orando para que alguna hermanita me quite ese don. El ser un eunuco, algunos nacen eunuco, otros se hacen eunuco, es algo que Dios pone muy claro en el corazón de una población ultra, mega, hyper, mínima. Mínimo, 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 si los hay. Yo conozco personas que me dicen, no, es que Dios me dijo que yo no tenía que casarme. Pero Dios siempre pone el querer por el hacer. Y de la misma manera que una persona que está supuesta a casarse siente una intensidad de que quiere casarse, así ellos sienten una intensidad en el hecho de que ellos no quieren casarse. Entonces, pero es algo muy raro. En un gran porcentaje, volvemos al diseño original. En el diseño original no hubo tal cosa como eunucos, ¿verdad? Sino que a medida que la sociedad avanzó, por decir así, hubieron personas que tenían ciertas cosas específicas por las cuales debían serlo. Y esas personas se convirtieron por amor a esa asignación en eunucos. Pero en un 99.9% de la sociedad humana, Dios quiere que el hombre tenga a su esposa y la esposa su esposa. Muchas gracias, Bicho, por este tiempo que hemos tenido. Creo que todos comparten conmigo que hemos tenido un buen tiempo. Muchas gracias, Bicho. Yo quiero terminar simplemente añadiendo algo. Y es, la Biblia dice, si no me equivoco, en Proverbios 18, El que haya esposa ha recibido una corona, hay diferentes traducciones, haya la gracia, el favor de Dios. Uno de los problemas que estamos teniendo hoy es que es difícil hallar una esposa y difícil hallar un esposo. Y cómo es posible eso, te lo voy a decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una esposa es una mujer que entiende su rol bíblico, que es muy diferente al rol de hoy. Es una mujer que quiere servir, amar y someterse obedeciendo a un hombre, que quiere tener hijos y cuidar de una casa, que su prioridad es su Adán. Un esposo es una persona que protege, provee a su familia. Pues hoy en día, ambos roles están distorsionados, entonces tú encuentras mujeres que quieren ser millonarias, profesionales, Shakira, J-Lo, todo este tipo de cosas. Eso no es una esposa, eso no es una esposa, no lo es. Entonces tú puedes decir, me encontré una mujer, pero no me encontré una esposa. Porque en el corazón de esa mujer no hay un 0.1% de deseo de ser una esposa. Ella quiere un hombre para su conveniencia y para que la ayude en su propósito de vida. Y su propósito de vida no es estar casada simplemente, sino que estar casada está en su lista, en su lista de accomplishment, en el número 18 de sus 20 puntos. Entonces es muy importante y lo mismo pasa muchas veces con hombres. El hombre, especialmente el hombre cristiano, muchas veces se quiere casar porque sabe que no debe de tener sexo fuera del matrimonio y se está quemando porque las hormonas lo están ahorcando y se casa con la primera persona, pero su intención nunca estuvo ser un esposo. Él no pensó en trabajar, mantener, cuidar, luchar, proteger a esa mujer. Entonces, mi mayor consejo para ustedes solteros es, definan muy claro, de acuerdo a la palabra, lo que son banderas rojas y banderas verdes. Y apliquen esos filtros a las relaciones. No las hagan basadas en vanidades. No las hagan diciendo que era un tipo alto con ojos azules. Son bobadas, tonterías. Ese es uno de los principales problemas que tienen los hombres hoy en día. Que viendo a Instagram piensan que eso es lo que yo quiero, pero que tú ni sabes. Esa mujer puede ser un diablo, un demonio. Entonces, lo físico tiene que excluirse de esas banderas verdes y de esas banderas rojas. Y usen esto como filtro para verdaderamente aceptar la relación que ustedes quieren que puede terminar en matrimonio. Y recuerden, y con esto cerramos, si muerde, muerde. No inventemos excusas porque los frutos te dicen la calidad del árbol. Muchas gracias, Bishop. Nos vemos en una próxima.